Vamos con esta noticia que es muy, muy preocupante. Atención, Sánchez usa la presidencia española de turno de la Unión Europea para asentar las bases de un sistema de control a la presa crítica. Dice, la presidencia española de turno de la Unión Europea ha dejado un cambio normativo que huele demasiado a intentos de control de Pedro Sánchez a la presa crítica. Ha conseguido dar impulso decisivo a un acuerdo sobre el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. Y ese acuerdo, bajo la fachada de una defensa del derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre y plural, confiere a los gobiernos la capacidad de decidir qué es considerado como información libre y plural. Es más, el propio gobierno español califica la norma europea como una herramienta fundamental para proteger la libertad de expresión, la libertad de independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales. Y esa potestad en manos de Pedro Sánchez puede ser cualquier cosa menos la garantía de información libre. Pues ahí se lo dejamos, amigos. Increíble lo que ha hecho Sánchez. No ha hecho nada importante. Eso sí, la normativa europea para controlar los medios de comunicación, señor Juan de Dios, que no se le escape. Pero es que eso ya pasó en el COVID cuando el general de Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, ya indicó en una rueda de prensa que se iba a investigar a todas las opiniones críticas que saliesen publicadas en las redes sociales. Opiniones críticas. No estaba hablando de información falsa, sino opiniones críticas. Estamos en un golpe de Estado desde las instituciones. Entonces, evidentemente, una de las cosas que quieren controlar es la información y, evidentemente, cualquier opinión crítica la van a tachar inmediatamente de falaz, de mentirosa. Bueno, en nombre de la libertad de expresión van a limitar la libertad de expresión. En nombre de la democracia van a acabar con la separación de poderes. Pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Estamos en pleno golpe de Estado. Pues tenemos al otro lado, donde es calla, nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. El día 31 te vemos en Ferraz, comiendo las uvas. No me vais a ver en Ferraz porque no voy a estar en Madrid en principio, pero si finalmente sí que estoy aquí en Madrid, sí que irá a Ferraz. ¿Y vosotros vais a estar? Si el día 31 no estás, puedes ir el día 5, que se va a comer el roscón. Ah, sí. No lo sabía. Yo te doy iniciativas para hacer en Madrid estas fiestas. Qué bueno. ¿Sí, sí? ¿A qué hora? ¿El día 5? Pues imagino que será sobre las 8 de la tarde. De la tarde, ¿no? Pues qué bueno, sí, sí. Pues eso sí que me apunta. A ver, me estás diciendo, señora... Una cosa, Teresa, que yo sé que es una buena amiga, que es extremeña, se va a poner muy contenta porque me acaban de decir que van a haber 100 botellas de cava extremeño el día 31. Hombre, claro, es que aquí... ¿Qué dices? Aquí, Teresa, se lo tomamos. O cava extremeño o cava valenciano. Porque el otro no nos sienta bien. Cava extremeño, está muy bueno. A mí que me encanta el cava en general, el extremeño, no por ser extremeña, que también, ¿no? Siempre hay que tirar por la tierra, pero es que está muy bueno, de verdad. Además que sí. Teresa, Sánchez quiere controlar los medios de comunicación. Ya ha hecho una normativa europea. ¿En qué situación nos deja esta normativa a los medios de comunicación que no tenemos una línea cortesana con Sánchez? A ver, Sánchez lo que intenta es implantar una dictadura en España, ¿no? Primero está atacando a la separación de poderes, al poder judicial, controlándolo a través del poder ejecutivo y también apoderándose del poder legislativo mediante leyes que son totalmente dictatoriales. Y ahora pretende atacar al cuarto poder, que son los medios de comunicación, ¿no? Él pretende que vivamos en una dictadura, que los medios de comunicación dejemos de informar, dejemos de... Nuestra función tiene que ser auditar, sobre todo en las cuentas del Gobierno, y auditar en qué se gastan nuestro dinero, ¿no? En qué se gastan el dinero de los españoles y denunciar todas las irregularidades que veamos, por supuesto, de cualquier político, pero más aún si son los que están en el Gobierno y son los que están gestionando nuestro dinero, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ellos, en ese objetivo máximo que tienen, que es implantar una dictadura en España, es cargarse el Estado de Derecho y Democrático, pues está el controlar a los medios de comunicación. Yo espero que esto no se llegue a cabo. O sea, es cierto que ahora mismo estabais mencionando un hecho que ocurrió durante la pandemia, cuando incluso se llegó a ver que dentro de las directrices de Sánchez estaba, pues, inspeccionar lo que publicaban los medios de comunicación. También se dijo que iba a haber un ministerio, no sé si os acordáis, el Ministerio de la Verdad, que iba a decidir que era verdad y que no, ¿no? Y es cierto que la mayoría de los medios de comunicación, pues, se opusieron a esto, pero porque yo creo que la importancia de que haya libertad de prensa, aparte de ser esencial, es que además, si no, es un atentado más contra la Constitución. Yo, desde luego, como periodista no la voy a acatar, esa futura ley, si llega a ser ley y si no la llegan a implantar.